Católica Somos Juventud Católica La animación que ha cambiado Y unidos por el poder de la música católica Desde ya Que ganamos ustedes Juventud Católica Católica Buenas noches Nosotros somos En el interés de la banda Juventud Católica Y venimos de la parroquia Santa Lucía Que ha venido a compartir Con esta parroquia Con esta linda ciudad de Cébaco Y un grito de orgullo Y quien causa Tanta venida Y de esta santa Con la mano de los tiempos Esta noche Que venimos a la hora de enseñar Y quien causa tanta alegría Por el poder de la costaría Vida Cristal Y a la suena Porque mi cuerpo es sano Tu derecho explicaría ¡Gracias, María! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, María! ¡Gracias, María! ¡Gracias, María!